Estamos unidos para contar un poco lo que nos ha pasado. El señor Ujaldón al final ha decidido cerrar nuestra línea del Juan XXIII. Los padres y madres y políticos de este pueblo que nos hemos unido para decir lo que opinamos, queremos leeros unas palabras. Las habanareras y habanareros pierden una clase de preescolar. Después de perder el comedor, por no haber niños suficientes en el Juan XXIII. Pero eso a Ujaldón no le importa. Como nos han manifestado reiteradas ocasiones a las madres y los padres, no estoy aquí para dar de comer a vuestros hijos. Ujaldón, no queremos que les des de comer, queremos conciliar nuestra vida familiar y laboral y poder darles de comer las madres y los padres. Los políticos de Avarán, todos, pierden credibilidad, pues el acuerdo político de apoyo para que no cerraran el aula y que en Cieza les sirvió para que no se cerrara, dice Ujaldón que no cree que los políticos de Avarán lo vayan a cumplir. Que él no cumpla no significa que los demás no lo hagan. Se ve también que en Cieza los políticos son más. No sé. Todas las habanareras y habanareros perdemos mucho de nuestra dignidad. Pues lo dicho, en Cieza, con una situación, como dice Ujaldón, similar y presentando los mismos compromisos de nuestro municipio vecino, en Cieza finalmente no cerró el aula de preescolar, que también pensaban cerrar. ¿Por qué en Cieza sí y en Avarán no? Lo más grave es que para Murcia somos un pueblo de segunda. También habla Ujaldón de natalidad, dice que el próximo curso aumenta dos o tres niños. Según los datos del juzgado de Avarán, del 2013 al 2015, hay un incremento de natalidad de 31 niños. Ujaldón, 31 niños, ni uno más ni uno menos. 31, manipulaste los datos porque nos consta que lo sabías. El último alarde de cinismo fue cuando nos manifestó que como la Asamblea le obligaba a pagar a los maestros interinos el verano, como es de derecho, pues él tenía que recortar. Pues ayer mismo, mientras mantenía la reunión con Ujaldón, en la Asamblea se estaban recortando la paga del verano de estos maestros interinos. Si el aula estaba en los presupuestos, si al final se recorta la paga de los maestros, ¿dónde está este dinero? No a la desmantelización de la escuela pública. Ujaldón está jugando con los niños de Juan XXIII, de Avarán. ¡Aplausos! ¡Dimisión! 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 Eso para mí es fundamental. Ese derecho que tienen los padres a elegir el centro ha sido ahora mismo anulado para este curso y espero que sea el último para los padres de Avarán. Hacía poco veíamos que la mortalidad, el índice de la mortalidad está por debajo que es el de defunciones. Mueren más personas que nacen de España. Si en vez de conciliar la vida laboral y familia, pues ponemos trabas a ello, este es otro de los motivos por el cual la población, la pirámide, se está invirtiendo. Ayer mismo estuve hablando, a diferencia de lo que dice algún político, una sola política de Avarán, ayer estuve hablando por denésima vez con la consejera de Educación. No voy a parar de hablar con ella. Veo insistir en que se mantengan conforme están los niveles. Que los padres que han decidido llevar a sus hijos a los Juan XXIII los lleven. Los que han decidido llevarlos a San Pablo los lleven. Los que han decidido llevarlos al Virgen de Orón los lleven. Los que han decidido llevarlos al Fabral los lleven. No tienen por qué cerrar ningún aula. Como ya ha visto y ha leído las estadísticas para el año que viene, son 31 alumnos más. Es que no hay nada, no se pierde nada, puesto que se ha renunciado a un profesor y medio. Yo vuelvo a insistir a los compañeros de partido en Murcia. Como dicen que no quedemos como un pueblo de segunda en este caso. El más agraviado es el que está hablando. Pues yo soy el presidente del Partido Popular. Insisto en que piensen que no se pierda absolutamente nada. Se pierde, eso sí, calidad de vida a los padres que tienen que hacerse cargo de los hijos en detrimento de sus trabajos. Por la conciliación laboral y familiar, pido que aún estén a tiempo de mantener abiertas todas las líneas. Que los padres que han elegido el Juan XXIII los mantengan. Que los que han elegido en San Pablo vayan. Los que han elegido los Virgen de Orón los vayan. Está muy bien que miren para los colegios públicos, que no cierren ninguno. Ninguno, ni públicos, ni concertados. Que no se cierre ningún colegio. Pero por favor, que tampoco se quite ninguna aula. Así que por favor, sigo, voy a insistir, voy a seguir siguiendo e insistiendo. Yendo a Murcia, insisto, porque me han dolido mucho las declaraciones de una concejal ahora, que ni siquiera ha habido a Murcia, me han dolido mucho. Afortunadamente los padres y las madres lo saben que no es así. Voy a seguir insistiendo para que se mantengan todas las aulas y no se cierren ninguna navarraga. Muchas gracias. Gracias.